y el ratificarse en la siguiente Pues Ido ya pase, pues usted es la ama de la casa por decir así Si yo aquí pase cuidando la casa, cuidando al niño que esta dormido que se puede dejar almuerzo Gloria al muchacho que esta cortando café Ah, que bueno El niño lo deja conmigo Ajá Si Si, pues fíjese que así nos decía el apóstol bueno que si se parecía a su esposa decía Pues si, claro, mire Y yo desearía conocerlo a él también, pero a saberlo Si, que en el mundo hace una foto No, yo le puedo conseguir eso para que se conozca un pueblo Pues si, para conocerlo yo a él Ajá Si No, no hay problema, algo que le quiera mandar a decir Pues que yo le mando saludos, muchas gracias que estoy bien agradecida por la presenta que me mandó Ajá Estoy bien agradecida con el apóstol Santiago Que como llegó a conocerme Pues sí, a decir A él me ha parecido A su ex, su esposa Ajá, sí, sí Estoy bien agradecida con él Como él, ¿verdad? Como él, Dios, que toque corazones Ay, tan gracioso Ya le va a poner un videíto allá Ajá, sí Como es él, a ver si también A usted le parece